Opinión sobre la situación que está viviendo Roche. ¿Qué te digo? Está bien que esté preso. Es injusto que esté preso. A ti te entra en un mes 20 mil dólares. Yo diría que alguno como dos millones y pico de pesos por ahí. Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Manolo Zuna y Juan Carlos Gilbe. Yo estoy muy contento hoy porque llega un artista. Yo tengo que admitir que soy un analfabeto del mundo urbano. Por ahí hay un artista que por su forma de ser, yo comencé a seguirlo hace unos años ya. Porque como que se salía del montón. Era algo diferente y me llamaba un poco excéntrico. Y me llamó mucho la atención. Hoy está con nosotros visitándonos Joel García. Énfasis, señores. El hombre a mil virtudes. El hombre a mil virtudes. Lo que hay. Bienvenido al programa. Gracias, gracias por la invitación. ¿Por qué dejas de tocar fiestas y te va a hacer conciertos cuando vemos, por ejemplo, que la mayoría de los artistas urbanos dominicanos hacen una fortuna haciendo fiestas? Lo que pasa es que yo estaba enfocado en otra cosa. Aparte de que había un deterioro muy fuerte con el negocio. Yo los artistas estaban tocando en aquel momento los dueños de discoteca, los dueños de eventos y vainas agarraban un artista que estaba ponle que en 150 mil pesos agarraban y decían. Habían ciertas reuniones y un artista de 150 mil pesos agarraban y decían. No, ese artista nosotros podemos pagar 40 porque fulano que tiene un disco pegado toca en 25. Entonces te damos 15 de más por el nombre, pero fulano está en 25. Entonces ese fue uno de los motivos, por lo cual yo dije no, yo no puedo no puedo estar tocando aquí. En este mercado. Aparte de que había una locura y también lo que yo quería alcanzar, no podía alcanzarlo tanto y que en cualquier equina había énfasis. Ah, qué sé yo quién, allí en la Venezuela énfasis, allí en qué sé yo qué énfasis, tropecé con el dedo gordo de los pies, énfasis. Entonces el posicionamiento digital, las colocaciones, etcétera, como que yo no sé a otros, pero yo tenía que sacar un poco las letras que yo estaba haciendo en ese momento. Yo sabía que sacando un poco la letra en ese momento había un público que se iba a ir cuando otro artista de aquí, por lo menos local. Entonces tuve obligatoriamente que ir haciendo unas cuantas modificaciones para lograr algunas cosas que he logrado realmente. Es que a ti énfasis no te interesa el público dominicano, siendo honesto. Sí, hay un público que sí. Lo que pasa es que hay un público que es efímero, que me da igual. Pero ahí vienen entonces. ¿Cuál es el público efímero para ti? Lo que pasa es que hay fanáticos del artista y hay fanáticos de la música del artista. Entonces yo tengo fanáticos que son locos conmigo, que yo cuando decidí hacer un cambio, ellos se fueron conmigo y ellos consumen la música que yo haga. Yo puedo consumir como Shakira, yo puedo hacer la canción que sea y se van. La consumen y la disfrutan. Pero hay otro público que entiende que el artista tiene que cantar lo que él quiera. Entonces yo entiendo que el artista se debe al público, pero tú sabes que el artista hace ciertos cambios. El artista funciona mucho con la musa, la energía, la visión de lo que quiere proyectar. Entonces hay un público aquí que limita, engancha mucho al artista y no, tú tienes que en verdad, en verdad tú estás claro, manito. Entonces se te van por ahí. Entonces quieren como engancharte al atraso, al mercado, al círculo, donde ahora mismo hay muchos artistas que si no tienen ese círculo del sonido, de que tengo que estar sonando allí o tengo que estar allí, murieron en el mercado de aquí, ¿me entienden? Entonces entienden que su vida artística murió. Entonces yo, el público, ese público que es el que te mantiene pegado por una canción, ese público yo no lo, no me. Tú sabes que me recuerdas al famoso director sueco de cine, Igman Bergman, que hacía películas como que la gente no le llegaba y le preguntaron, ¿por qué usted no hace películas que la gente le entienda? Y él dijo eso mismo. Dijo, yo no tengo que bajar al público, el público sube a donde mí. Claro, claro, claro. Y me recuerda a esa frase famosa. Claro, claro. Sí, pero espérate, vámonos por partes, porque queremos énfasis y todo, pero no nos vamos a hacer los locos. Igman Bergman hacía un cine contestatario, hacía un cine alternativo. En el caso de énfasis, es música comercial, no es música social. Entonces si tú haces música comercial, es para un público comercial, para los que en la calle, para lo que tú ahora, es que ahora a ti no te interesa la calle. Pero es que fruto a ese a ese cambio es que yo he tenido muchos logros por ese cambio. O sea, si yo hubiese seguido inclinado en el mismo mercado local con ese público que obliga al artista a atar dos vueltas en círculo, yo ni ni hubiese logrado la colocación del Super Bowl, ni hubiese logrado el oposicionamiento que yo tengo canciones con asuntos del NBA. Soy el artista urbano con más, con mayor reproducción aquí en Tito. Soy disco oro, disco platino, disco doble platino, soy disco oro en diferentes países. Por favor, aclárate todo eso a Manolo, que Manolo no tardía con tu carrera. Entonces, si yo hubiese seguido en este mercado, yo hubiese tenido que limitar la gelga. Tú estás claro, en verdad, en verdad, da la luz. Entonces, en México no entienden eso. Por eso yo admiro. En Argentina no entienden eso. Porque yo lo admiro. Por eso yo lo digo. Sonidos internacionales. Mira, mira, mira las cadenas. Mira, ¿qué tiene ese hombre? Nada, absolutamente nada tiene ahí. Siempre tiene un outfit, que Dios mío. Siempre. Pero usted es outfit eterno. Y yo siempre. Y este outfit tuyo siempre. La media, la chanclero y la planera. Mira cómo es ese hombre. Ahí tú no ves nada. Tú ves, es un hombre de... Un tatuaje que le parece un tatuaje. Ni un tatuaje tiene. No, no usa tatuaje también. Mira, mira, mira. Tú no usa tatuaje. Hombre limpio. En ninguna parte de tu casa. ¿Por qué no usa tatuaje? Esas son convicciones mías. Tú sabes que una vez, pero ahí van a venir... No te dejes presionar, es que está bien. No te dejes presionar, es que está bien. No te dejes presionar, es que está bien. No te dejes presionar. Una vez, cuando yo era RT. Yo soy cristiano, pero no RT. ¿Qué es RT? Perdónamela. Cristiano de allá atrás, de los RT. Radicales. Radicales. Raja tabla. Ah, que tú eres cristiano, yo sabes. No, no, yo soy cristiano. No, yo soy cristiano, pero no RT. Es cristiano, yo no soy radical. Yo no soy un cristiano, de estos cristianos que entienden que lo que diga Pablo es... Tiene un viaje de mala palabra en tu música. Tenía, pero como quiera puedo tenerla, pero... Ya no la tiene, hermano. No, y la pudiese tener también. No, pero eso la tiene ya. Lo que no tienes es que consumirla tú. Él dejó esa liria. O sea, siendo cristiano, haciendo música plebe. Pero un cristiano puede hacer lo que quiera. Porque entonces ya tú no eres el violador de conejo. Ok, no, 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 ok, ok. Ok, lo que tú tienes que preguntar es, ¿qué diferencia? No, pero no vamos a ir ahí. Vámonos por el pal. Ok, vámonos por el pal. Ok, la pregunta anterior es... ¿Cuál fue la pregunta anterior que Manuel lo me sacó? Es el diablo, pero ven acá. Pero tú estás perdido. Estamos perdidos los tres. Ahora hay que retomar esta vaina. El público que nos diga. La forma, tu forma de hacer, que se ve limpia, así toda esta cosa. Ah, lo de tatuaje. Lo tatuaje, lo tatuaje, no hay tatuaje. Yo tuve un sueño una vez. No fue un sueño, fue algo raro. Pero eso soy yo. Para que no hagan como la tipa que dijo que no se podían... Que se soñó que el señor le dijo que no se podían derrizar. Y ya agarró y dijo que nadie se puede derrizar. En mi caso, yo me soñé que yo subí al cielo. Eso fue un sueño mío, loco. Claro. Pero yo lo cogí en serio. Y yo me soñé que Dios me dijo a mí... Yo me hice tatuaje. En ese tiempo yo estaba medio descontrolado. Y que yo me había hecho un tatuaje. Y me soñé que fui al cielo y Dios me dijo a mí, ¿por qué tú te hiciste tatuaje si tú sabes que a mí no me gusta? Y cuando yo volví para atrás, yo dije... Y yo me iba a hacer un tatuaje en ese tiempo. Dije, no me voy a hacer tatuaje más nunca. Y rompí, no me hice tatuaje. Pero eso soy yo. No significa que nadie se puede hacer tatuaje, ni que eso sea algo malo, ni nada de esa vaina. ¿Me entiendes? Pero yo personalmente no me lo hago. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con lo que el artista se enchuche? ¿Consuma estupefaciente? Sí, estupefaciente. Oh, pero es que cada quien es libre de hacer lo que quiera consumir. Yo no lo hago. No, yo no lo hago. ¿Tú nunca te has enchuchado? Sí, es que tú sabes que yo cuando... Hace como 15 años yo era consumidor feo. Cuando andaba en la oscuridad. Claro, yo era consumidor feo. Yo soy una de las pocas personas que puede decir que... Andaba en la oscuridad. Que se libró así. Sí. Pero lo que pasa es que últimamente la gente está que se mete mucho en la vida del otro. El que se quiera volver loco, que se vuelva loco. Ya la gente... Mira, incluso eso hasta es bíblico. La Biblia dice que el que sea santo, en los últimos tiempos, el que sea santo, que se santifique más. Y el que no, que se compre un... Y le dé pa' allá. ¿Y en qué parte de mí? No, es que le pongo mis términos. ¿Me pongo mis términos? ¿Sabes mis palabras? Que se compre un número y le dé pa' allá. No, la gente que deja lo que quiera con su vida. Hay consecuencias. Énfasis. Si tú no eres egoísta, eso lo vamos a ver ahora. Si tú no eres egoísta y has logrado trascendencia internacional en Sudamérica y en México, que es uno de los mercados más grandes que tiene Latinoamérica, ¿por qué tú no le prestas esas relaciones a tus otros compañeros? Yo he orientado a otros artistas que hoy están bien por mi orientación. ¿A quiénes? Pero no, ahí no voy a entrar. Pero sí, cuando entró la pandemia, ahí fue que se vio el key. Cuando entró la pandemia, a mí, todos esos tigres, la mayoría me tiraron. Y me dijeron que cómo yo lo hago. Porque la pandemia lo arrolló. La mayoría estaba arrollada. Entonces, unos que otros me decían y yo les dije, mira, haz música así, cambia la palabra así, mete el término así, utiliza tal ritmo, dale por aquí y mercadeala de tal forma. Como hay pandemia y uno no sabe hasta qué tiempo te va a durar, eso por lo menos te puede garantizar, dependiendo de cómo tú lo mercades, de que tú puedas generar tu par de miles de dólares bien. Entonces, como a mí personalmente la pandemia me cuatriplicó los ingresos. ¿Cómo? Claro, porque es que la música que yo hago no es una música efímera, por cierto, no es una música de moda. Yo hago, una música mía es como tú escuchas Alcángel de los dos mil. Tú agarras y escuchas Lento, tú escuchas Como Shakira, tú escuchas Atra Atra, tú escuchas Perreo, que es una canción mía también, tú escuchas... Cualquiera de las canciones mías, el Bebé, ahora con el Yeser, cualquiera de las canciones mías no son canciones de momento. Ahora mismo lo que está pegado es el dembow con el grajo de tal forma. O sea, yo trato de hacer una música donde la persona la pueda disfrutar, la pueda bailar y que no tenga como que esa división. Esa división, aquí la música muere totalmente. Hay un tiempo que muere. ¿A qué nivel tú cuatriplicaste tus ingresos en la pandemia? ¿Qué nivel? Vamos a poner, en términos de números. No, muy, muy bien. ¿Qué es muy, muy? Muy, muy, no es número. En la pandemia, en la pandemia yo estaba haciendo... ¿Cuánto te buscaste? ¿Cuánto tú estabas haciendo, por ejemplo? No sé, realmente. Era mucho dinero, no sé. Ahora yo facturo bien, pero en la pandemia... Es que no, como quieras... ¿Cuál es el promedio de facturación mensual por las plataformas digitales? Lo que pasa es que a mí me pagan demasiada, demasiada plataforma. Ok, pero vamos a poner en global. ¿Qué digo? ¿Un qué? ¿A ti te entra en un mes 20 mil dólares? Yo diría que alguno como dos millones y pico de pesos por ahí. Dos millones y pico. Dos millones y pico, sí. Estamos hablando de unos 40 mil dólares. Sí, eso es sin acuerdo, ¿sabes? Sin acuerdo. ¿Sabes que a veces uno hace acuerdos, que te dan cinco, que te dan diez millones, que te dan 20, así? Ok. ¿Te lo dan mensual o te...? Mensual. Ok, mensualmente tú recibes unos dos millones y pico mensuales. O sea, tú no necesitas presentarte en ningún sitio. Por eso fue que me quité del mercado. Porque si yo me concentraba en el mercado, yo iba a tener la necesidad de yo tener que ir a tocar en Guachupu. En Pitadrin o en la perpendicular al licor store, obligatoriamente, para yo poder ver 50 mil pesos. Que es lo que normalmente es frecuente aquí, y eso no está bien. Ahora viene la pregunta del millón. Dele. ¿Qué has hecho con ese dinero? ¿Qué estás haciendo con ese dinero? ¿Qué está invirtiendo? ¿Qué movimiento? ¿Te lo estás comiendo? No te lo estás comiendo, porque tú sigues igualito, no engordas. Yo tengo varios apartamentos. Muy bien. ¿Qué por ti no lo hagas así con ese pajón, pero tiene cabeza? Sí, yo arrento apartamentos por Airbnb, tengo varios apartamentos, vehículos a mi esposa, yo. Nosotros tenemos terreno también. Bien. Nosotros pusimos, por cierto, pusimos. ¿Las mujeres no hay tentación? No, yo no soy para nada. ¿No? Ni cerca, ni nada. No, él se casó con esa ropa incluso. Por cierto, sí. ¿Con esa misma ropa porque él se casó? Yo no cuento tentación. Lo mismo, lo mismo. Pero venga, con esa ropa, él ni se cambió para que sea así. No, para qué. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues entonces, me iba a ver bonito un día, dije diferente, y todos los días me va a ver. No, hombre. Entonces, ¿qué más viene? ¿Qué más viene? El spa de mi esposa también. Puse un estudio de grabación. También. No, pero el estudio de grabación es un gasto, eso es una inversión. Sí, no, el estudio de grabación mayormente yo lo puse, sí. Nosotros tenemos el estudio para, nosotros recibimos un cliente en el estudio, pero mayormente yo lo puse para mí. Exacto. Pero se fue un dinerazo, aunque sea para mí, porque a mí me gusta sentirme cómodo. También nosotros pusimos un estudio de contenido como este, por cierto. Invito a la gente a seguirlo, busquen Dejen el Relajo en todas las redes sociales. Es un contenido de debates, religiones, diferentes culturas, etcétera, etcétera. Dejen el Relajo. Tenemos un espacio bien chulo. Buenísimo. Entre otras inversiones digitales, etcétera. ¿Cuáles son las inversiones digitales? Música, ejemplo, ahora comienzo con un sello discográfico ahora. ¿Tuyo? Sí, claro, claro. Comienzo con un sello discográfico. ¿Vas a grabar a otros artistas o solamente para ti? No, para otros artistas ahora. Ok. Voy a trabajar a otros artistas ahora. Ahora nosotros tenemos, vamos a aperturar con dos artistas ahí que me voy a reservar el nombre. Uno no es de aquí, es de internacional y otro es local. Aparte que tenemos varios máster también a nivel de distribución de otros artistas internacionales también. ¿Tu opinión sobre la situación que está viviendo Roche? ¿Qué te digo? ¿Está bien que esté preso? ¿Es injusto que esté preso? Lo que pasa es que ese tipo de opiniones no me gusta dar porque hay demasiada gente bruta, ¿me entiendes? No, pero la tuya, porque tú no vives para la gente, tú lo has dicho. Sí, pero tú sabes que en este medio se te diversan las cosas en ese punto, cuando uno se mete ahí. Y ahí no me gustaría ni opinar mucho porque aquí como que se confunden mucho las cosas. ¿Tú quieres que él esté free o que siga preso? Lo que pasa es que yo no, no es ni querer ni dejar de querer porque es que al final de la jornada yo soy responsable de mis actos. ¿Me entiendes? O sea, independientemente de lo que la gente diga y la unión, yo creo, sí, uno no quiere el mal para nadie. Pero al final de la jornada, si todo se dirigiera por lo que nosotros quisiéramos, no existiera la maldad en el mundo. O sea, el mundo fuera perfecto. Si todo fuera lo que tú quieres, no existieran atracos, no existieran robos, no existieran emociones, no existieran nada. No sé si tú me entiendes. Entonces, al final, no es lo que yo crea ni lo que yo quiera. ¿Qué te digo? Eso es un detalle. ¿Tú crees que se ha hecho un caso mediático porque él es artista? Eso sí, porque al final de la jornada, con el tema de los urbanos, los urbanos tienen que tratar de tener el mayor cuidado posible. Porque como que se ha, sí, de que sí se ha exagerado, se ha exagerado un poco. De verdad, no quiero como tocarlo y que así, pero se ha exagerado un poco. Se entiende que hubo un problema, hay un agravante. Lo que tú piensas y lo que yo pienso es una cosa, pero ya la ley es otra. Pues yo puedo decirte que las menores están desacatadas y que las menores están ruladas, pero la ley contempla otra cosa. Entonces, cuando nosotros vamos a un tribunal, no es lo que yo crea ni lo que yo piense, es lo que establezca el magistrado, lo que establezcan las leyes. Y entonces yo puedo decirte, las menores están desacatadas, las menores están ruladas en la calle, las menores están deshaciendo. Yo puedo decir eso. Bien, esa es mi opinión, pero mi opinión no necesariamente va acorde a la ley. Entonces no es que yo esté de acuerdo con lo que le esté pasando. Sí entiendo que se está exagerando un poco, se está, tú sabes, pero al final de la jornada la ley. ¿Me entiendes? Entonces lo que hay es que legalmente trabajar el tema, legalmente, como como se pueda. ¿Me entiendes? Uno trata de cuidarse lo más que pueda para uno no tener conflictos. Tú no crees que la ley dice que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. No piensas que los medios, sobre todo tradicionales, ya lo han condenado. Aparte de que los medios, aparte de la condenación mediática, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en lo que viene el avión hay tres meses de coerción. Bueno, entonces todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero de ser así, entonces lo que tenemos que ir haciendo es lo que yo entiendo que se debería hacer. No presenta peligro de fuga, no hay problema con el pana. Bueno, pues lo que se debió de hacer como como hasta que se demuestre lo contrario. Pues ve trabajando, ve cuadrándote y ya tú sabes que tú tienes un proceso. En Estados Unidos se maneja así también. Claro, tú tienes un proceso, tú me entiendes, etcétera. Pero el problema es que aquí ya han habido casos anteriores y ya por esos casos ya chancearlo, como se diría en el mundo urbano, hubiese sido un poquito complicado. ¿Me entiendes? Pero de por sí yo, si tú me hubieses preguntado a mí, yo lo hubiese manejado diferente ese caso realmente. Creo que si tú fueras él, si tú hubieses sido él, no, él no, porque en mi caso yo soy casado y fiel a plenitud y yo no ese tipo de huevos o ese tipo de conflictos. Yo no lo tengo ni pienso tenerlo y no lo digo con una actitud de que existe la posibilidad. No, porque como te dije anteriormente, yo decidí yo soy cristiano por decisión propia. Yo hago todo tipo de música y el tipo de música que yo hago, si tú la quieres consumir, la quieres consumir tú. Yo no voy a cambiar el mundo, yo no voy a, yo no vine aquí ni que a cambiar ni que no. Pero es que es una contradicción tuya. No, eso no es contradicción. Tú eres cristiano y haces una música. Esa es filosofía de vida. El concepto que tú tienes de cristianismo viene. Ah, pero lo que es privado, es un cristianismo primicia. Igual que el cristianismo de todo lo que está en la Biblia, que son filosofías personales. No hay un cristiano, no hay un lineamiento cristocéntrico así que tú puedas decir. Lo que diga Pablo es absoluto, lo que diga Pablo no es absoluto, lo que diga Pedro tampoco es absoluto. Nada de lo que dijeron ninguno de los apóstoles es absoluto. Ahora, se aplica como filosofía de vida porque se le mete la divinidad. No, eso es inspiración divina, inspiración de Dios, pero no necesariamente, no hay forma de tu argumentar que todo lo que está escrito es inspiración de Dios. Énfasis, no se puede hacer dinero en el mundo urbano con letras limpias. Yo hago dinero con letras limpias, parida para abajo lento, como te dije, como Shakira, las canciones. Yo me aparté de la música explícita porque no me dejó dinero a nivel local tocando. Sí, pero yo lo que quería hacer era como Arcángel, como como los artistas americanos que no tienen ejemplo Drake, fulano. Yo decía como estos tigres no tienen que estar tocando 24 7 y estos tigres son multimillonarios y siguen haciendo dinero. Y la clave era esa, venta de discos, distribución, buenos negocios con marcas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso fue que yo le caí atrás. ¿Qué te ha dejado en términos económicos, reales, en números, el tema tuyo que sonó en el Super Bowl? No, no tengo cálculo. No tengo cálculo. Un 10 millones de pesos. Pero tú dices por el Super Bowl o en general? En general. No, no, está lejos los números, muchachos. Pues yo he hecho el acuerdo con esa canción. Y no solo con esa, es que yo tengo demasiadas canciones que no son locales. Ejemplo, ahora mismo yo tengo el Bebé con el Yesel, que yo tengo. Ahora vienen unos acuerdos muy fuertes y también tengo, aparte del Bebé, yo tengo canciones que no han salido, que salen ahora, que también. Ejemplo, el 20 de mayo tengo una canción con Sarita, el compositor de La Perversa, y con Geraldine, que esa canción está sujeta a acuerdos antes de también. Sí, pero lo que te dejó, lo que ya tú has sumado a este tiempo con las regalías del Super Bowl. No, no hay cálculo. No, del Super Bowl. Un 30 millones de pesos. No te puedo hablar de cálculo. Menos de 30, más de 30. Es que si te digo, te voy a decir mentira. Háblame mentira, de lo que sea. No puedo decir mentira. De un número. Ya te dije que sí. Yo te hablo en bús. ¿Cuál? Uno más, uno menos. ¿Te va a castigar eso? No, no, no. No sé, tengo que aceptar. Pero más o menos va a estar por los 50 o menos. Y es incómodo, gente, te tiraste el número porque te dije que las canciones mías generan demasiado dinero. Es que hay demasiadas cosas. Eso es demasiado. Que es mecánico, que es esto, que es aquello, que es Royalty. Para ti actualmente, actualmente, énfasis siendo honesto. ¿Cuáles son los dueños de la calle? Para ti ahora mismo. Tú le reconoces que son dueños de la calle ahora mismo. El dueño absoluto de la calle es Rochi. Rochi, sigue, sí. Después de Rochi, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Después de Rochi, Braulio Fogón. Braulio Fogón. Sí, tú vas bien, va bien, sigue. Después de Braulio Fogón. Y mira que no, aunque no se mencione de que así, de que toquicha. Toquicha, lamentablemente, sí. No, lamentablemente, no. No, no es lamentable. Tú tienes que lamentarlo porque tú eres cristiano. ¿Qué tiene que ver? Pero toquicha tiene que hacer disco más explícito todavía. ¡Oyete, cristiano! ¡Oyete, cristiano! ¡Ay, pero el concepto que yo tenía de ti se me acaba de caer un santo! Se me acaba de caer un santo. Es que eso no es santo. Yo que vengo mirándolo y yo estoy babiando. Un hombre sin prenda, limpio. Dos puntos. El primero, tú consumes toquicha. Pues no te puede afectar. No, pero no es que no me afecte. No, eso no te puede afectar. Pero espérate, pero yo puedo tener un criterio sobre la música que ella hace. Y yo otro también. Exacto. Sí, pero un hombre... Mandando a la gente a que ella haga una música más explícita. ¿A ti como cristiano no te conviene para que Cristo venga más rápido? ¿Eh? Para que Cristo ya diga... Pero que ya... Él no viene con esa música. Tú no puede en contra de las señales. Tú tienes que orar para que el diablo... Tienes que orar para que haya un desacato total aquí. Ay, Manolo. No es problema, Gary, de todo. Ay, Manolo. Para que haya rápido Cristo, las señales. Ay, le dio a Manolo. No te vayas en contra de esas oraciones. Pero con esa música, Jesucristo va a vocear ahí arriba. Bájenme esa música. Bájenme esa música. Hasta que no la bajen, él no baja. Entonces, toquicha es una señal de los tiempos del fin. No, no, para nada. Toquicha tiene que seguir como va y haciendo su música como va. Yo estaba haciendo música como toquicha, por cierto. Que el mismo foco que me metí el pie. Y la mayoría de los vanos con este tipo de... Con el tipo de contenido. Y la imagen y todo. Pues yo venía loquisísimo a nivel de imagen, a nivel de contenido. Y vi que a los focos apoyan mucho a toquicha. Y no solo con toquicha. Pasó con Bad Bunny también y otros artistas. Yo personalmente creo que ella va bien. Y no puede llevarse tampoco de... Que va bien toquicha. Sí, excelente. Y tú eres cristiano. Claro, y tienes que seguir así, toquicha. Para que Cristo venga rápido ya y te lleve a ti. Porque yo me imagino que tú lo quieras de aquí. Tienes que seguir así. Señores, que no te de acuerdo con la música de toquicha. Lo que tienes es que crear opiniones en base a... Susana Romero, Lili Goodman, Stanislado Marino, Marco Vidal, Marco Sweet. Ahora el grupo... Isabel Valdés. Isabel Valdés, etcétera, etcétera. Entonces, toquicha sí se puede... No me importa. Dame y escucha aquí y allí mejor. Rabito. Y ya, y obvio el tema de toquicha. Porque es que el mundo no va a cambiar por nosotros. Redimido. El mundo... Redimido, bien. ¿Tú no has pensado grabar con Redimido? Sí, nosotros... ¿O es Redimido que no ha pensado grabar con... No, yo estábamos hablando en estos días sobre eso. Nosotros tenemos algo en mente. Sí, nosotros vamos a terminar haciendo algo. Tú tienes que coger el camino, porque tú eres un cristiano alternativo. Yo tienes el camino. Yo lo veo en el área gris, Manolo. Yo lo veo en el área gris. Yo lo veo en el área gris. Yo lo veo en el área gris. Yo lo veo en un lado ni en el otro. ¿Cómo quiere lo que es esto? No soy infiel. No soy vicioso. No soy alcohólico. No soy atracador. Soy una persona, hablando de finanzas con humor, a nivel económico, estable. Tengo mi contador. Tengo todo mi vaina. No soy un tipo desorganizado. No soy un tipo alebrecado. ¿En qué tú gastas tu dinero, énfasis? Mi familia, principalmente. ¿Cuáles son tus debilidades en el gasto? Oh, nosotros parrillada y vaina. Nosotros agarramos y gastamos 50, 60 mil pesos ahí. Un ratico. Nosotros, que si nos vamos para qué sé yo quién. Que si hay gente que aparece con problemas, ejemplo, de mi familia o gente de fuera. La gente que tiene problemas, ¿qué número te pueden llamar? Sí, exacto. No, porque, oye, ¿qué pasa? Es que, por cierto, lo hicimos también por medio de la fundación, que tengo una fundación también. Ah, tiene una fundación. Que nosotros sustentamos, que no es con dinero del gobierno, sino dinero de nosotros, o mío, y de mi esposa. O sea, nosotros apoyamos negocios en la pandemia entre personas iniciales de propiedades, personas que tenían cierto conflicto, etcétera, etcétera. Es decir, por medio del bolsillo de Mario. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo debe ser? Te voy a dar una recomendación. ¿Tú tienes familia fuera del país? Claro. Bien. Bien. Tierrares de énfasis que puedan tener problemas de deuda. Copien aquí. El que tiene deuda no va a paparte. El que tiene deuda no puede tirarse para la área digital porque te rebotan. Te declaran un spam. Tiene que pagar todas tus deudas. No la puedo pagar, Manolo, porque si la pudiera pagar no tuviera deuda. Ahí está Deck Freedom. Deck Freedom te ayuda a pagar todas las deudas. Todas las deudas. La única empresa latina certificada para lidiar con deudas en Estados Unidos. Deck Freedom. Paga tus deudas. Llámalo a 1-800-854-3030. 1-800-854-3030. Deck Freedom. No espere que énfasis te pague las deudas. Págalo a través de Deck Freedom. Utilizando a Manolo, así como uno está utilizando para vender su marca, dejen el relajo. O personas que tengan esos conceptos locos, así como Manolo del cristianismo, o personas que estén desorientadas, impíos que creen que se lo va a llevar el diablo y que están perdidos, busquen, dejen el relajo en Instagram, busquen, dejen el relajo en YouTube para que se tiren los contenidos. Hay diferentes tipos de contenidos para orientar al cristiano que está un poco medio loco, a unos cristianos que están medio encerrados y que han condenado al 90% de la humanidad, que creen que ese 10% se va para el cielo y el otro 90% se lo llevó Buda. Que por cierto, cuando viene Buda es el que no va a topar con él en el cielo también allá. Al lado del Señor. ¿Tú da consejos cristianos? Claro que sí. Hay gente de la alta. Claro, claro. Lo que pasa es que yo veo lo más por los perdidos que por los salvos, ustedes están seguros. Es por los perdidos que hay que abogar, claro. Manolo es un caso parecido al tuyo. Manolo viene de la oscuridad y tiene un par de años ya fiel. Y estoy en lo claro. Adiós la gracia. Adiós la gracia también. Adiós la gracia. Énfasis. 30 millones de pesos te dio una multinacional por 14 temas. Sí, sí, sí. Ese tema no te lo puedo tocar porque ya la exclusiva la tiene un amigo tuyo. Ah. Sí, tengo que esperar que suelte la exclusiva. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque siempre hablo, lo que siempre hago con el dinero, compartir con mi familia, comprar terreno, comprar. ¿Pero gastaste? Es que eso de gastar, sí, no, que no. ¿Pero te lo dieron todo junto o prorrateado? Es que los negocios musicales es muy difícil que un dinero te lo den y que así, y que todo junto. Los negocios musicales, al menos que sea ejemplo como el acuerdo que yo hice con Netflix, que ya de una vez, ¿me entiendes? ¿Con Netflix? ¿Es un acuerdo? Sí, eso salió entre los medios. ¿Y qué coincidió el acuerdo? Sí, en la película, en la serie Guerra de Vecinos, que no nada menos esa, yo he estado en varios también, en una serie de MTV, entre otros acuerdos. ¿Cómo te llegan a ti esas ofertas? ¿Cómo que te llegan? Ah, ¿para que tú veas? ¿Cómo que te llegan? ¿Para que tú veas? No sea egoísta, compártelo con los muchachos. ¿Cómo que te llegan? Conexión. Conexión. Exacto, pero ¿cómo te llegan? Para que los muchachos sepan. Human Stars Company, síganlo en todas sus redes sociales. Exacto. Human Stars Company. Muchachos entren ahí y vean cómo que se hace la diligencia para internacionalizarse y lograr grandes acuerdos internacionales. Ustedes le dan ahí, por ahí, tato, pero sí funciona, ahí tato bien. Si tú has logrado penetrar con tu música a nivel digital en mercados internacionales, ¿haces presentación en esos mercados? ¿O solamente te conformas con las entradas que te entran por el área digital? ¿Qué pasa? Tú sabes que salimos de la pandemia. Yo tengo varias giras aplazadas. Aparte de, yo necesitaba consolidar mi familia, que para mí es más importante que giras, que negocios, que empresas, que todo eso. Excelente. Bien. Entonces. Lo volvió a poner el santo en el altar. Sí, sí. Lo acabo de poner de nuevo el santo en el altar. Pero alejale la vela que se quema fácil. Sí, se quema fácil. Mira, yo tenía que consolidar mi familia. La familia primero. Claro. Pero así es. Yo decidí, dame mi tiempo, porque tú sabes que con esto de la música eso es complicado. Igual que en lo que ustedes están trabajando ahora, eso absorbe mucho. Entonces, yo necesitaba, como nosotros somos hijos de la muerte, yo necesitaba saber que mi familia tuviese todo. Somos hijos de Dios. De la muerte. No, de Dios. De la muerte. De Dios. La muerte es hija de Dios. Te puedo hacer una pregunta. La muerte no puede ser hija de Dios. Dios es el dueño, el Señor, de todo. De todo. De la maldad. Hasta de Satanás. De Satanás. Ok, entonces Dios. Nada sucede en la tierra si Dios no lo permite. Es verdad. Dígalo, barón, y declárelo. Entonces Dios fue el que hizo que el día se volviera malo para que nosotros estuviéramos jodiendonos aquí. Dios lo permite todo. Porque Dios tiene poder para no permitir nada. Ok, y te puedo hacer una pregunta. Nada sucede si Dios no lo permite. Y la maldad del diablo, entonces, ¿quién fue? Dios permite. Eso que el diablo agarró, agarró y comenzó y se desacató en el cielo y se detronaron una parte de los ángeles. Dios lo permite todo. Dios lo permite. Ok, ¿y de dónde salió esa maldad? Dios lo permite. Pero ¿de dónde salió? Solo sucede lo que Dios permite. ¿De dónde salió la maldad del diablo? Dios tiene control. Ok, ok. ¿Tú crees que a Dios se le zafó Satanás? ¿Qué hizo? Ah, te puedo hacer una pregunta. Adelante. Antes de la caída de Dan y Eva, los ángeles guerreros que estaban en el cielo, que estaban cuidando a Dios, ¿de quién lo estaban cuidando? En Dejen el Relajo tenemos todo ese tipo de información. El mundo urbano que se caracteriza por el derroche, el fantameo, el fronteo excesivo que atenta contra las finanzas de todos esos jóvenes artistas. Una estupidez eso, por cierto. Pero te vemos a ti que te manejas completamente alejado de ese patrón. ¿Cómo tú logras resistir ese empuje? Porque yo he escuchado artistas de esos que dicen que es obligatorio, que tienen que ir a la discoteca con 15 guardaespaldas, porque si no, no le consumen su música. Lo que pasa es que depende, porque eso tiene que ver mucho con lo que tú quieres proyectar. Y depende también el artista, porque lo recomendable, para un artista lo recomendable es enfocarse en su familia. Si tú de verdad tú amas a tu familia, a ti te interesa tu familia, tú tienes un enfoque futuro con tu familia. Ese tipo de derroches y de estupideces tú no la haces. Claro, dependiendo qué es lo que es con el dinero que tú tengas también, porque si tú tienes cuarto para botarlo, tú puedes hacer todo el derroche que tú quieras. Ahora, si tú tienes el dinero bien, tú sabes, o no sé, si tú trabajas forzado, tirando patas de ahogado, lo recomendable es tener una buena organización, ¿me entiendes? O sea, yo le diría a los urbanos, a los que están desorganizados, que dejasen esa locura, porque la mayoría que tienen ese tipo de confusiones, porque eso yo diría que es una confusión, es porque... Pero son casi todos énfasis, son raras excepciones. Eso es lo que viene con el género urbano, el género urbano lo que viene es tener a su esposa y pegarle con la esposa, fumar más ganas, comprar un gramo, meterse a los lugares y la pan para un vehículo costoso que tú no lo puedas pagar, para que la gente vea que tú andes en la última Cherokee, para que vean que tú andas en un qué sé yo quién, en un qué sé yo cuánto. Entonces, tú realmente no estás viviendo para ti, porque la música o cualquier arte que tú quieras crear tiene que ser de ti para el otro. Cuando es así, entonces tú estás viviendo del otro para ti. Entonces eso hace que le pasen a esos artistas lo mismo que le han pasado a otros artistas que en su momento fueron así y la mayoría fueron o pioneros o tuvieron en su momento en la creación del género urbano y hoy en día no viven de la música, pasan desapercibidos por la música, no tienen respeto, no le importa a nadie nada, nada, ¿me entiendes? Por ese descontrol que tuvieron en su momento. Entonces es así. Quizás ahora no, porque ya tú no necesitas eso. Pero en su momento se te acercaron lavadores para que tú, para montar una lavadora con tu música. Eso siempre pasa. Se te acercaba. Sí, siempre pasa, sí. Se ofrecieron para... ¿Y cómo lo identificas? Pero no lavadores, sino se pudiese decir como managers o personas acercarse a mí para involucrarse en mi proyecto. Pero ¿qué pasa? Que yo soy complicado. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a ser? Yo cuando entiendo... Lo es, hermano. Es complicado el hombre. Es complicado. Cuando tú me estás poniendo la vaina como que media rara, no sé, yo soy como que medio bruto en esa parte, yo no entro. Quizás otros quizás entraran, pero yo no. Yo desde que veo como que tú me estás haciendo una propuesta de un negocio, como que mira, yo te voy a dar un contrato, y el contrato es de tanto, pero en realidad yo voy a tener un contrato original que va a decir tanto, y vamos a presentarlo como que es de tanto. Cuando yo veo como que me presentan como que ese tipo de vainitas, como que me lo encuentro raro, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Para no. Entonces yo como que no entro, ¿me entiendes? Yo soy un tipo que me gusta mucho la paz. Como te dije anteriormente, soy muy familiar y no me gusta tener con la que me pisen. Entonces cuando me han hecho una que otras propuestas raras, que yo como que no entro, como que me lo encuentro raro. O sea, desde que creé la fundación también, una vez me hicieron una propuesta rarísima también, y por igual no entré, porque es que me lo encuentro, no entro, ¿me entiendes? Yo soy un tipo que he llevado mi carrera del principio a sacrificio. Entonces yo cuando veo cosas extrañas, yo lo dejo pasar y que lo coja otro, pero no entro. Con respecto a la fidelidad, tú has dicho que ya eres un hombre fiel a tu esposa, como corresponde, pero tú eres fiel por falta de tentación, por inercia. No, yo siempre tengo tentación, siempre, siempre. ¿Tienes tentaciones? Sí, pero es que las tentaciones también, las tentaciones también. ¿Cómo te llegan las tentaciones? ¿En qué forma? Ejemplo, en un video musical una vez, porque yo controlo mucho el tema de las tentaciones, pero en un video musical me pasó una vez que yo tuve una tentación con una de las que estaban en ese video musical. Y yo tuve que alejarme. Por poco resbala. No, yo no resbalo tampoco, espérate. Pero ok, porque te alejaste. Sí, no, porque tuve una tentación. Un rebalón, un desliz, un desliz. No, pero tú eres un hombre de carne y hueso. Sí, pero por eso digo, entonces como yo siento y no soy un robot, entonces uno se aísla y uno habla con su yo interno, que según el budismo es Dios interno. ¿Te perdonaría tu esposo un desliz? ¿Un desliz? ¿Un día? Yo diría que sí, cuando viene a ver, porque yo estaba con mi esposa y como con cuatro mujeres al principio, así que eso no. Ok, al principio tú eras un bandido, tú estabas con tu esposo y cuatro mujeres más. Sí, yo llegué a estar como con cuatro mujeres más. ¿Con cuatro mujeres simultáneas? Y con ella, y yo le decía, tú eres la cuarta. ¿Tú eres la cuarta? La quinta era ella. Sí, sumada. Oye, este es mi cuñado, él es el esposo. Ay, no. ¿Y tu cuñado no te, o tu cuñado participaba, porque él tiene cara de bandido? No, no, no. ¿Participaba con ti? No, no, no. Mi cuñado no. ¿No te aconsejaba y te decía, deje esa mala vida? No, porque él no estaba aquí en ese tiempo. Él no se daba cuenta, no se daba cuenta tu mujer. ¿Cómo entonces fuiste dejando, o fue que te fueron descubriendo todas esas mujeres? ¿Ese harén que tú tenías de mujeres? No, cuando yo decidí ser cristiano, fue que yo fui dejando todas esas vainas. Yo fui superando todo ese tipo de tentaciones. Desde que yo entendí, toda esa vaina rara, eso dije de las tentaciones de lo material, tentaciones de mujeres, tentaciones de vainas raras, toda esa vaina yo la quemé, yo la superé. Yo me puse una meta, yo dije que es imposible que una persona se pueda considerar como ser cristiano si no puede superar las tentaciones. Entonces yo decía, yo tengo que ir superándola una por una y yo tengo que estar en la tentación. No lo digo a los demás que estén, porque no todo el mundo tiene esa capacidad o esa fuerza de voluntad. Pero yo en medio de las tentaciones, yo lidié con las tentaciones y lo hice, ¿me entiendes? Como cristiano, ¿cuál es tu discurso sexual? Porque hay un grupo de cristianos que entienden que la mujer no debe gritar cuando está en el acto. No, eso son las normas. Mis posiciones debe asumir. Que debe irse a misionero puro, sando y uno hará uno abajo. ¿Cuál es el discurso tuyo sexual? ¿Pero qué discurso? Es que en el... Malabares, tú, gritos, alaridos. Eso es personal. Porque el sexo... Desde el momento que tú decides casarte, ya ustedes pasan a hacer una sola carne. Sí. Es decir que al tú pasarse una sola carne, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu esposa. Eso no tiene que ver. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu esposa. Eso no tiene que ver. Eres un perro. Yo no. 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 No, no, yo no. Yo tengo tanto estrés y tanta vaina. Yo le digo a la esposa mía, le digo... Yo tengo tanto estrés y tanta vaina. Que no, que no. Pero estrés de que uno lo queda bien. Que empujado. Lo que pasa es que uno siempre vive trabajando para la familia. Que empujado. Uno... Tiene tanto estrés que empujado y que prende. No, no, no. Empujado y que prende. Tú le estás fallando a tu mujer. En que no, no. El switch no te está subiendo. No, no, no. Empujado, prende, empujado. Para nada, para nada, para nada. Pero tú mismo lo reconoces que está estresado. El estrés lo primero que hace es que mata el nervio. No, el estrés lo primero que hace es que te pone, mi hermano, es... Dependiendo de la persona, porque el estrés no es general. O sea, a cada persona el estrés le da de diferentes formas. Hay personas que el estrés le da para no dormir. Hay personas que el estrés le da para no dormir. ¿Cómo te da? Para que no se le levante. El tuyo, ¿cómo te da? El estrés me pone a aislarme para pensar y buscar soluciones. O, por ejemplo, yo... ¿Escoges agua a las mujeres? No, para nada. No, a mi esposa no, no, para nada. Sino que si yo estoy enfocado en algo, yo tengo que estar aislado. Y tengo que... Ejemplo, yo ahora voy a desarrollar unos proyectos de viviendas. Entonces, yo tengo que ir pensando qué es lo que yo quiero. Yo quiero tantas habitaciones, yo quiero esto aquí, quiero esto aquí. Los materiales lo subieron, esto así. Yo quiero la estructura, tengo mi arquitecto, esto y esto. Entonces, como eso es trabajado, sudado, no es que me lo está regalando el gobierno, el dinero, ni es que está cayendo del cielo. Para uno que es forzado, uno tiene que pensar y eso genera un nivel de estrés demasiado exagerado. Pero tú te ganas dinero fácil. Fácil. ¿Cuál es la complicación? Que no fácil. Porque te llega por las vías digitales, tú lo produces, tú mismo lo dices, que tú generas muchísimo dinero. Ah, y las inversiones y el trayecto y las comercializaciones que hay que hacer, los acuerdos, la vaina y todo eso. Independientemente de eso, eso viene del fruto de un sacrificio. O sea, tú te estresas para cobrar dinero. ¿Cómo tú trabajas? ¿Cómo tú recibes tu dinero a YouTube, más o menos? ¿Tú te estresas para cobrar tu dinero? ¿Tú no te estresas? Yo no. Ah, yo sí. ¿Y por qué te estresas? Yo sí, porque tú tienes que pensar, ejemplo, el tipo de música que tú vas a hacer a la hora de... ¿Qué es lo que tú quieres proyectar? ¿Qué es lo que tú quieres hacer y eso? ¿Cómo un 24 horas de énfasis? No, yo... ¿A qué hora te levantas? Dale. A las 2 de la tarde. No, yo me despierto primero que mi esposa. O sea, qué sé yo. Yo últimamente estoy que soy el que despierto a la niña. Aunque yo le creé el hábito ahora de que se despierta en ella. Pero las niñas se despiertan. Ponle que a las 6 y media de la mañana yo me despierto con ella. Ok. Y yo, de ahí para allá, ya me quedo despierto. Ya yo comienzo a tomar los hábitos. O comenzar a crear los anuncios del canal de Dejen Relajo. Acuerdos digitales. Que si tengo uno que otro negocio. Que hablar con el arquitecto mío por los proyectos que te dije. Que los asuntos de la radio. Que los asuntos del estudio. Etcétera, etcétera. Más los talentos que te dije que voy a trabajar ahora. Etcétera, etcétera. Depende. Porque mi vida no es lineal. Yo puedo coger un día que digo. Barón, dígale a todo el mundazo. Y vámonos para Puerto Plata. Si me dio para eso. Entonces, yo no tengo una vida lineal. Yo a la mañana a las 8 hago esto. A las 5. No, nada de eso. ¿Qué carro tienes? Cerebé 2018. Oye eso, mano. Sí, tipo austero. Es que yo tenía hasta hoy. Yo gasté tanto cuarto en esa vaina. Que yo dije. Bueno, el que le va a hacer paquete a los fanáticos. Va a hacer otro. Yo no voy a hacer. Yo iba a comprar la. Cuando salió, yo iba a comprar la Lexus GX570. Que esos tiempos la compró Crazy Design. Recuerdo yo. Y después vi que la compré la Alfa. Y en ese tiempo me la estaban dejando en 168 mil dólares. ¿Cuánto? 168 mil dólares. El diablo, ¿qué es esto? Hay un apartamento. Eso mismo, dije yo. Y no cualquier apartamento. Y no cualquier apartamento. Entonces, después. A quien yo le compré los vehículos. Después. Me dijo. No, pero entonces métete en la más pequeña. La RX. Me la estaba dejando como en 60 y pico. En aquel momento. Pero, ¿qué pasa? Que él tenía también la Cerebé. Entonces, ya yo tenía uno que era de mi equipo de trabajo. Que siempre me hablaba de Honda y Toyota. Me decía. Todo eso que tú estás pasando con la Tahoga. Yo llegué a tener como tres. Yo llegué a tener BMW. Yo llegué a tener Tahó. Yo llegué a tener varios vehículos raros. Antes. Y él me decía. Desde que tú te metes en Toyota y Honda. Se te acaban esos problemas. Y a mí se me quedó eso. Entonces, a mí me estaba metiendo por los ojos. La otra guagua. Pero es que yo dije. Oye, pero es que. ¿Para qué yo voy a gastar tantos cuartos en estos vehículos? ¿Qué es lo que me van a regalar por estos vehículos? Para que un fanático vea. Ahorita vengo yo. Dejo de sonar. Porque en ese tiempo estaba la moda de sonar. Y vaina. Vengo yo. Dejo de sonar. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con estos vehículos? De museo. Ese vehículo tú lo sacas y ya se devalúa. Automáticamente perdí en 20, 30 mil dólares. Dije, no, no puedo. Salí con la CRB. Dije, dame, compré mi CRB mejor. Que fue la mejor elección que hice de mi vida. Tenemos un proyecto de darle charla financiera a los urbanos. ¿Tú podrías participar? Sí, claro. Como ejemplo. Claro, claro. Te gustaría. ¿Tú crees que es válido, que es importante eso? Orientar a los muchachos. Pero claro. Para que dejen esa loquera. Claro, claro, claro. Estoy de acuerdo. Para que trabajen para el futuro. Sí. No para el presente solamente. La familia. Primer ministerio, por cierto, es bíblico, Manolo, lo sabe. Sí, claro. Cuando tú tratas de manejar el... Claro, también depende también la elección que tú tomaste. Porque si tú te metiste con una loca, o la tipa se metió con un tipo que es loco, y el tipo no tiene la decisión de cambiar, ya esos otros 500. Porque si tú te metes con una tipa que es derrochadora, o te metes con un tipo que tiene 50 mujeres por ahí, anda gastando los cuartos en mujeres, en bebidas, en drogas, en vainas. Por lo más que tú quieras, la única manera de tú tener estabilidad es que los cuartos te lo estén regalando o que caigan de una mata. ¿Cómo haces tu énfasis para mantener ese pelo así? Ah. ¿Qué tú haces? ¿Usa líneas, productos de línea? Si tú supieras que nada, yo me paro los cabellos y ya. Ya. Como desperté, me fui. Agua pura. ¿Cuántas veces te tienes que lavar en la cabeza? Varias veces a la semana, sí. Tu familia no te dice colbejú, nadie dice que tú tienes una colbeja. No, a mí no me joden. Al contrario, la esposa me al principio, a ella le gusta a veces cuando yo me peino, pero ella se acostumbró, a veces yo cojo y me paso una vaina, plancha, vaina. No, pero ella se acostumbró, a ella le gusta la sensualidad. Por eso fue que me casé así, para que después nos diga, oye, pero fue un sueño cuando nos casamos. Mira qué bonito tú estabas, mira ahora este tropajo. No, cásese con el tropajo desde cero. Pero el casarte así tampoco, no será esa una manera de llamar la atención. Si dijera que no era mi intención. Yo soy diferente, yo soy humilde. No, no era mi intención. No es vender un falso personaje. Es que la voz era privada, ese video se filtró. Ah, las fotos lógicamente salieron, pero es que yo soy un tipo que vivo como quiero ser. Y ya. Ah, entonces, yo no vivo para lo que tú entiendas, para lo que tú creas. Yo vivo para lo que yo quiera. ¿Cómo se conocieron tú y tu esposa? O sea, ella te llevó donde los padres de ellos y dijo, la mamá de mi esposa es loca conmigo. Ok, pero ¿cómo? Después. Después del proceso. Después del proceso. No, esa doña de que me... Y mi esposa no sabía que yo era énfasis, pues ella es venezolana. Ok. Ella no sabía. ¿Cómo se dio el proceso? No, te conocía el primer día. Ese primer día que tú... Eso fue en donde ella trabajaba. Ese framboyán es mío. Ella trabajaba en un spa. Mami, mira a mi novio. ¿Cuál? El framboyán dijo ella. Diel Centro y Spa, el spa de mi esposa. Diel Centro y Spa lo buscan. Muy bien. Me usó mi imagen de pariguayo. Diel Centro y Spa, mi esposa. Bien, pero ok. Pero entonces dime, ¿cómo se dio el proceso? Ustedes se conocieron. Yo fui a un spa y fui a visitar a alguien. Sí. Y me codició. No diga que no me codiciaste, me codiciaste. Me codició. Pero fuiste peinado en ese momento. Estabas arreglado. Sí, estaba el chamaquito erótico. Ok, fuiste el chamaquito erótico. ¿Y en qué quedó, por cierto, tu proyecto de convertirte en el Justin Bieber dominicano? Está bien, que tengo, digo, platino. Digo, no tengo de todo, ¿qué más quieres? Y me llegan ahora como seis discos más. Me llegan de México, me llegan de Argentina, por cierto, donde tu amigo. Me llegan de España. ¿Cuál amigo? Yo no tengo amigo argentino. No, tú sabes. El aquel que montó la pila en aquel momento. Me llegan par de discos ahora bacanos. Tengo par de discos de diferentes canciones. ¿Tienes discos platinos de Argentina? Tengo discos de oro de Argentina, discos de oro en México, discos de oro en España. Tengo discos de oro en Estados Unidos, oro platino de Estados Unidos, platino de Estados Unidos. Y vienen otras cositas más por ahí también. Monetariamente, ¿qué significa para la gente que no entiende un disco de oro, un disco de platino en entrada? Exacto. Primero, ventas. Eso significa que a ti te está yendo muy bien. Eso es lo primero. ¿Lo miden? Perdón. ¿En qué plataforma lo miden? ¿Spotify o algo? ¿Las ventas? ¿Cómo se mide? Oye, ¿estamos hablando de tu amigo ahí indirectamente? Oye, ¿para qué tú vas hablando de Spotify? Sí, pero exacto, para saber. Eso se mide de manera general. Pero esto con YouTube así. Eso se mide de manera general. O sea, los que se encargan de las certificaciones. En múltiples plataformas. Sí, miden cómo te va en Spotify, cómo te va en YouTube. ¿Vendas digitales son? Sí, a nivel digital eso es digital. Pero ya manoló la ventas son digitales ya. ¿A qué ventas se llega a platino, por ejemplo? No, lo que pasa es que esos son cálculos. Ejemplo, en México, los discos de México son los más incómodos. Porque eso no se mide así. Dice, vendí un millón de canciones. No, para esa gente, ejemplo, un cálculo hipotético. Un millón de canciones para ellos son 20 mil. Ejemplo. Porque ellos te hacen unos cálculos. Esos cálculos te dicen, bueno, en Estados Unidos, 20 millones de reproducciones para nosotros. Para nosotros, digo de oro, equivalen a 10 mil reproducciones. Porque te hacen unos cálculos. Tú tienes una reproducción de nosotros, te equivale a 100 mil reproducciones, ejemplo, de Estados Unidos. Y así sucesivamente. Es un caso hipotético. Énfasis. Por lo que veo, tu conversión no es de la línea de Farruko. Donde el señor lo retiró de todo. Ni siquiera volvió a cantar esas canciones. Tú lo ves un poco más abierto. El concepto más liberal. ¿Cómo Dios te hizo el call? Eso es lo que él quiere saber. Nadie puede decir. El call. ¿Cómo te llegó? Pero es que Dios no me hizo call. El call se lo di yo. Todo el que dice que Dios le hizo un call. Tengo un texto bíblico, por cierto, que dice. En tu nombre echamos fuera demonios. Profetizamos. Apartado de mí, que no lo conocí. Toda la gente que dice que Dios lo llamó la mayoría. Es un concepto mental. La mayoría tiene un concepto mental de por algo que entendieron, creyeron, pensaron. No todos y ese concepto mental hace que usted tome el nombre de Dios en vano indirectamente. Eso le puede causar problema. No, pero. Sobre. Ok. Es decir, que Dios no hace llamado. Es sobre 25 pesos. Si Dios. Bueno, déjame el dinero ahí. Puede ser. 25 pesos. No sé. Estaba al lado tuyo. Pero puede ser que yo tenga 25 pesos. Yo no soy un tipo que. Yo puedo andar hasta con. Y en ese bultico que tú tienes. Un bultico con un cero. Medicamento. Yo no sirvo. Yo no sirvo. Sobre Farruko. El tema de Farruko. El asunto de la conversión de Farruko y la mía no tiene ningún tipo de parecido. Porque. Hablando del llamado. De lo que se le llama llamado. Cada quien lo asimila de una forma. Hay personas que entienden que Dios lo llamó de una forma. Puede ser que Dios lo haya llamado. Hay personas que puede ser que Dios lo haya llamado. No digo que no. Pero es como un texto de la Biblia que dice que. Que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero si él está en pecado. Entonces el Espíritu Santo está media. No lo ha convencido bien. Entonces si él se pierde. Entonces es culpa de quién? De él o del Espíritu Santo? Que no lo convenció. Entonces. En el caso de Farruko. En el caso de Farruko. Yo personalmente lo hubiese manejado diferente. Como dije anteriormente. Pero. Respeto. Me entiendes? Ejemplo. Un evento donde él fue. Que él sintió que no podía cantar la canción Pepa. Solo él sabe lo que él sintió en ese momento. Sí. Pero hay compromisos. Me entiendes? Hay una familia. Hay compromisos, etcétera. Pero quizás ya él también esté muy realizado. También puede ser. Pero. Hay personas que sí. Hay personas que si sienten que su evangelio tiene que ser un evangelio cerrado. Hay que dejarlo. Los rabacucos también. Todos también. Hay que dejarlo. Que manden al diablo un par de gente. Y vágena. Que eso es lo que lo hace sentir bien y vivo. Hay que dejarlo. Ellos entienden que están haciendo algo al mundo. Énfasis. Cuando tú entendiste que tú solamente ibas a hacer énfasis, el hombre a mil virtudes y dejar de ser el violador de conejos. Yo soy el violador de conejos. Todavía tú eres el violador de conejos. Viene el violador de conejos. Viene el violador de conejos. Viene el violador. Después del 20, el 20 sale mi próxima canción. Plan, plan. Sarita y Geraldine con bien el violador de conejos. Sí, ahora vamos a deteriorar. Vamos a apurar la llegada de Cristo. Vamos a acelerar. O sea, ¿dónde viene el explícito? No, no, no. No necesariamente. Pero puede hacer música explícita. Pero tú estás definitivamente apartado de letras explícitas. Sí, estoy apartado de letras explícitas. ¿Y esto es con Geraldine? ¿Qué tú vas a grabar si tú mismo reconoces que ahí vas a retomar al violador de conejos? Ella puede cantar lo que ella quiera. Ah, tú vas a dejar que ella diga las letras explícitas. Y tú vas a hacer el coro con Manuel. Pero es que yo no voy a cambiar el mundo. Tú vas a cambiar el mundo. Yo no voy a cambiar el mundo. No voy a cambiar, cambiando. Tú ayudas a cambiar el mundo. No, yo cambio el mío, el mío. El mío está cambiando. Eso es egoísta. Hay amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú no estás amando al prójimo. Sí, yo te... Te estás amando nada más tú. Yo estoy amando al prójimo. Estoy amando lo suficiente. Varón, ayúdenme. Varón, usted me está dejando solo la carga. Ahora, ya que eso es amar al prójimo. Mira, no me entra ahí porque si no vamos ahí... Varón, pero usted me está dejando la carga a mí solo. Es una batalla que llevamos. Amar al prójimo. El diablo se mandó. Amar al prójimo no tiene que ver con ese término general que normalmente el cristiano quiere aplicar. Porque tú... Yo puedo decir que yo te amo a ti, pero yo no te conozco. Si yo digo que te amo, yo te hice mentira. Es fácil, pero es que tú puedes. Y nosotros podemos poner un granito de arena. Yo no puedo decir... Pero claro. Ah, ok, yo no voy a cambiar el mundo. Por eso yo me voy a robar semáforos. Voy a entrar a cambiar el mundo. No, no, no. Y se necesitan esos roba semáforos. Ah, no, no. Se necesitan... Ey, pero es que nosotros... Ey, pero es que... ¿Qué es esto, padre? Señores, pero es que... Pero varón, varón. Ni estamos en el cielo ni en la nueva Jerusalén. Borra tu suscripción. Pero no diga que se necesitan. Se necesitan ladrones. Se necesitan esos tigres. Porque es que esa es su vida. No, se necesita la palabra de Dios. La ley que se encargue de ellos. Ay, Dios. Ellos tienen que... Pero no diga que se necesitan. Digo, una realidad. No, no, no. Pero ¿cómo se va a necesitar un violador? Es que si no se necesitan... Pero ¿cómo se va a necesitar un violador? Es fácil. Si no se necesitara... Haciendo referencia a lo que dijo Manuel ahorita, como Dios todo lo sabe, Dios hubiese intervenido hace rato. Pero ¿cómo se va a necesitar un violador? Un asesino de niños, por ejemplo. Yo pienso lo mismo. ¿Cómo se va a necesitar? Ey. ¿No lo pienso lo mismo? No, no, no. No, no, no. Yo pienso lo mismo. Yo creo. Y estoy totalmente en contra, por cierto, que la Biblia... ¿Tú eres cristiano? Pásamelo 25 pesos. ¿Tú eres cristiano? Sí, claro. A mí no me gusta decirlo. Puedes decir, ay, yo soy cristiano. La Biblia habla de que Dios mandó a matar niños para que en el futuro no cobraran venganza. ¿Qué hacemos con ese texto de la Biblia? Hablamos de que el faraón salió de la tierra prometida, de que Moisés salió de la tierra prometida y que Dios endureció el corazón del faraón cuando el faraón ya había dicho, ya había dado carta blanca para que el pueblo de Israel se fuera. ¿Y por qué Dios endurece el corazón del faraón para después de una masacre? Después al final, a todos los que se fueron, aunque fueron libres, se murieron. ¿Qué pasó? Válido, válido. Y Dios todo lo sabe, por cierto. Válido. Pero es una contrapredica, lo que él está haciendo es una contrapredica. No, 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 porque yo creo... No es válido, pero es muy diferente yo decir que se necesita un atracador, un atracador. Ok, 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 te voy a hacer una pregunta. Ok, lo que pasa es que un texto sin contexto es un pretexto. Ok. Si no se necesitara, ¿tú no crees que Dios hubiese intervenido y hecho algo? ¿Tú que eres cristiano? El libre al vendrío, Dios deja que existan. Pero ¿cuál libre al vendrío? No lo ahupa, por eso él promueve que te arrepientes y busques de él. No hay libre al vendrío. Si el libre al vendrío existiera, no hubiese predestinación con Judas. Si el libre al vendrío... La Biblia según énfasis. No, si el libre al vendrío existiera, Dios no lo supiera todo, porque Dios todo lo ve, tú lo dijiste, todo pasa porque Dios lo permite. Entonces, si Dios sabe todo lo que va a pasar, presente, pasado y futuro, no hay libre al vendrío. Eso sería como un bucle para ayudarte con ciencia. Eso sería como que estamos en un bucle porque Dios todo lo sabe. Si Dios sabe que tú te vas a perder y Él sabe los pasos que tú vas a dar y Él es tu padre, ¿por qué Él no intercede? Para que Él sabiendo que tú te vas a perder, Él no intercede para que tú no te pierdas. Él intercede y es mi decisión. Pero no, no. Es mi decisión. ¿Pero cuál decisión? Si Él conoce tu decisión y tu intención. Sí, pero yo soy el que tengo que tomar la decisión. No, tú tienes que sacar la unisapiencia para eso. Porque si Dios todo lo sabe. Vamos a continuar en el programa. Vamos a ir a tu plataforma. Hablaré. Vamos para allá. Yo estoy de acuerdo. Vamos para allá. Vamos con un relajo. No. El tabla está en relajo. Dejen el relajo. Se llama el programa. No, eso es la verdad. Váyase. Váyase. Esa es la verdad, Manolo. En carril, ese siervo. Señores. Usted está en carril. La Biblia hizo la persona que crean en Dios. Totalmente cerrado. Yo creo que iba a dar estos 25 pesos. Ahora, si tú te vas por los planos bíblicos, normalmente por la Biblia se predica muchas cosas a conveniencia. Pero en la Biblia, ejemplo, Eliseo. Eliseo hubo unos carajitos que van a decir que eran adultos, pero eran unos niños. Tú que estás hablando de los niños, que yo soy de los primeros que defiendo el tema de los niños. Hubo unos niños que le dijeron que albo Eliseo. Y tú sabes lo que profetizó Eliseo. Claro, claro. Y los osos se comieron esos niños. Claro. ¿En nombre de quién se comieron los osos esos niños? Cuidado, cuidado. Cuidado con tu blasfemia. ¿En nombre de quién fue eso? Blafemo, no venga inventada ahora. ¿Pero qué blasfemo? Pero no fue en nombre de Dios que se lo comieron. ¿Y en nombre de quién fue? No, señor, en nombre de Dios no. ¿Quién le dio el poder a Eliseo? No, 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 aguanta. ¿En nombre de quién profetizaba Eliseo? No, oígame bien. Dios permitió. El nombre. Dios permitió. Dios permitió, pero no le da el poder. Dios permitió. Dios no te manda a hacer. Dios te está permitiendo que tú blasfeme. ¿Cómo estás blasfemando ahora? Y Dios no te está dando el poder. ¿Te lo están permitiendo? Matón sin fin de gente. ¿En nombre de quién? ¿Y a quién has traído? ¿A quién has traído? No. ¿A quién has traído? ¿Has traído? ¿A quién has traído? ¿A Judas? ¿Tú has traído a Judas al templo, por favor? ¿Qué, por cierto? Él vino con el... Manolo, Manolo, Manolo. Por cierto, no creo que sea... Si se perdió Judas, se perdió Salomón. Manolo, Manolo, Manolo. ¿Judas no se perdió? No se puede haber perdido porque Salomón era el hombre más sabio del mundo y era tabrujero. Deja de especular con la palabra. Especular. ¿Estás especulando con la palabra? Para, por favor. ¿Eso es especulación? Sí, claro. Distorsionando la palabra. Yo te puedo ayudar. ¿Cuántas Biblias hay? ¿Eh? Manolo, Manolo. ¿Cuántas religiones hay? ¿Por qué necesariamente la cristiana tiene la verdad? Manolo, el hombre se desacafó. ¿Y por qué necesariamente el Corán no puede ser la verdad? Ay, oye. Míralo ahí, míralo ahí. Estoy oyendo a Le Pique. ¡Eres judaísta! ¿Qué pasa es que eres judaísta? Yo soy cristiano. ¿Tú no crees en Buda? Ahora, yo soy realista. ¿Tú crees en Buda? No, ¿cómo en Buda? ¿Eh? ¿Tú crees en Buda? Ahorita lo dijiste, Budismo. No, para mi Buda dio también. ¿Eh? No, no, no. ¡A la rara! No, no, no. Señores, nos vemos en el próximo programa. Miren, peque allá afuera. Vaya a pecar allá afuera. Acá adentro no venga. Ay, ay. ¡Se fuiste a pecar allá afuera! ¡Señores! Manolo, se quitó la letra explícita y miren dónde se metió. ¡Lo peor! ¡Mejor sigue! ¡Vuelve a tu plebería mejor! Ok. ¡Vuelve a la oscuridad! ¡Vuelve a la oscuridad! El 90% de las personas que han sacrificado su vida para seguir una religión, ejemplo, los budistas, hablando de los budistas, tú entiendes que esas personas merecen un infierno, en el caso hipotético de que existe el infierno, merecen un infierno cuando ellos están siguiendo la misma convicción de fe de él, lo único que con otra cultura, que la Biblia habla de lo generacional, con otra cultura. Mi fe es cristianismo de Dios. Y la de ellos también tiene su cultura. Yo no lo cuestiono a ellos. Yo respeto el que ellos practiquen otra manera de fe. Y si mueren sin Cristo, ¿qué pasa con ellos? Si mueren sin Cristo, ¿qué pasa con ellos? La Biblia dice... Yo no sé, yo no debo buscar. La Biblia dice que él tiene otros rediles. La Biblia lo dice muy claro. Que él tiene otros rediles. Él está haciendo Uber a Satanás. ¿Cuál es el redile? Él está haciendo Uber a Satanás. ¿Cuál es el redile? Según la Biblia, dos o tres, que no se puede confirmar que sea cierto, porque ninguno de ellos puede decir lo que va a pasar al fin del mundo, ni nada de eso, ni en el día del juicio, ni nada de eso. Pero según la Biblia, el que no confiesa a Cristo como su Salvador se va para el infierno. Y según la Biblia, el 90% de todas esas religiones que siguen otros dioses, otras creencias, se van para el infierno. Yo no creo eso. Lo diga Pablo, lo diga Pedro, lo diga Juan. ¿Y por qué tú no crees en lo que dice la Biblia? Porque ellos tuvieron una filosofía de vida. Yo tengo la Biblia también. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no es la palabra de Dios. Hay cosas de la Biblia que son la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Hay cosas de la Biblia que son. Vanón, miren, 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 miren. Dejen el relajo. No, 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 vamos a hacer un programa. Vanón, vamos a ver tu plataforma hacer un programa. Usted le está haciendo delibria a Satanás. Sí. Si existe, si existe Satanás, si existe. Oye, si existe. Oye, si existe. El mensaje de Satanás. De verdad, Manolo, de verdad. Siete veces setenta. Según los judíos. ¡Rayos contigo! ¡Rayos! Según los judíos. No, ya está bueno, se pasó de tiempo. Ya le dimos demasiado tiempo. Según los judíos. No, 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 demasiado tiempo. Según los judíos, Satanás, es una... Ya, mira, que quiero que... Mírate. Manolo, joder, Manolo. Éfasis, gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. No, estoy brindando, Manolo. Vamos a hacer la segunda ronda en tu plataforma. Porque la verdad es que tenemos... Sí, tú puedes traer también a la Biblia. Allá han ido gente dura. Allá fue Jonathan Piña. Fue el pastor Víctor Medina, que fue en estos días. Fue Miguel Gurullón. Las jovencitas fueron por ti. No, énfasis. Si tú ves los programas. Énfasis, énfasis, énfasis. Busca de Dios. Busca de Dios, arrepiéntate. Busca de Dios, arrepiéntate, hermano. Lo tengo acá. Busca de Dios, arrepiéntate. ¿Tú lo encontraste? Claro. ¿De qué color le lees? Es hembra, mujer y su cabello. Señores, nos vemos la próxima semana. La voz, come la voz. Femenina, masculina. Señores, nos vemos. No aguanto. Vete. ¿Y quién nos mandó el teatro para acá? No. No aguanto. 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 Gracias.